Vamos con el lío, para que veáis cómo el mentiroso vuelve loca a mentir, ¿vale? Si es que yo, mira, si algo tiene bueno Kevin Feige, que no miente. A lo mejor exagera, pero no miente. Cuando hay un tipo, llámalo CEO, presidente, el cargo que sea, que constantemente pillamos un mentira, esto no puede seguir, ¿vale? Mirad, esto pasó hace unos días, ¿vale? El día 20 de enero, le preguntan, Jace Gunn, por favor, no animes a Morales de la Galaxia, actores, a unirse al DCU. Encuentre nuevos actores que puedan crear personajes brillantes y forjar nuevos recuerdos para el público. En lugar de nadar, en el mismo estanque fangoso. Sé que no estoy solo sintiéndome así. Renacer, no utilizar, por favor. Ya que la excusa de hacer tanto daño y despedir a tantos actores y romper tantas familias es que tienen que hacer algo nuevo, pues por favor que lo hagan. ¡Ah, no! Vale, no, no, que a su mujer no la despide. Seguramente le suba el sueldo. Obviamente, ¿vale? Y a la gente que trabaja con él. Perfecto. A lo que salió el pistolas mentiras, a decir, a contestarle lo que hace a este fan, ¿vale? Tenemos cientos de papeles para elegir. Cientos. ¿Será mentiroso? Cientos de papeles para elegir. Como siempre he hecho. Algunos serán caras nuevas. Algunos serán actores con los que he trabajado antes. Y algunos serán actores con los que nunca he trabajado. Lo más importante es que el actor encaje en el papel y que sea fácil trabajar con él. ¿Sabéis lo que ha pasado hoy, no? Algo que yo dije que pasaría. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Os acordáis que dijeron que no? No, 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 no. Y Chris Pratt también lo vais a ver por ahí. ¿Qué os apostáis? Batista diciendo, no, 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 no. Batista ha salido en un vídeo que está produciendo a él en otra película que no lo voy a enseñar porque me huele que tiene copyright, ¿vale? Es el vídeo de una promoción de su última película, ¿vale? Y ha dicho varias cosas, entre ellos esto, ¿vale? Hablé con James Gunn al respecto. La dirección en la que se está moviendo. ¿Sabéis que esta gente hasta hace dos días no decía nada? Mañana. Con James Gunn al respecto. La dirección en la que se está moviendo. Reiniciando por completo todo el universo. Maldito mentiroso. Peacemaker y su mujer y toda esta gente, amiguitos suyos, no van a ser reiniciados. No, no, no. Está comenzando desde cero y haciendo que todo sea más joven y fresco. Ah, y te va a contratar a ti para que sea más joven, ¿no? Vale. Vale, vale. Claro, porque todos queríamos a Dave Bautista antes que a Henry Cavill y a Black Adam y a Dwayne Johnson, ¿verdad? Claro que sí. Es lo que queríamos los fans y no lo sabíamos. ¿Vale? Exactamente, Lucy. Tampoco va a reiniciar a Harley Quinn. Qué casualidad, ¿eh? Y creo que es el camino ideal. Claro, ahora hablas, ¿no? Porque te va a dar trabajo. Claro. Qué guay. Cómo mola, ¿eh? En los amiguitos, ¿eh? Qué guay. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola. Y qué maravilloso. Es que es una locura esto. Pero, además, ¿sabéis qué pasa? Una cosa graciosa. Robert García, que diré, Julio, ¿quién es? Es un congresista norteamericano. Y hay una cosa que este tío, que creo que James Gunn, ha patinado. Que lo voy a explicar ahora, ¿vale? Si James Gunn no presenta el nuevo plan de DCEU para el 1 de febrero, lo llamaré a una audiencia en el Congreso donde le haré las preguntas difíciles que todos quieren saber. A lo que James Gunn hace, que está sonriente, señor, la gente, bueno, el pueblo estadounidense merece respuestas. Y esas respuestas, ¿qué recibirán? Y llega este congresista, bien, bien, bien. Pero aquí hay un dato. Aquí hay un dato, ¿vale? No sé si tendremos... Es que hay una cosa que a mí me encanta porque tengo memoria. Y no sé por qué no os hacéis miembro de este canal, porque yo os cuento cosas que no os cuenta nadie. ¿Sabéis quién es este Robert García? ¿Y de qué lo recordaba yo? Este tipo es un congresista de Estados Unidos, pero a la vez es un sinvergüenza. ¿Vale? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué? ¿Por qué dice, dice, hostia puta? ¿Por qué no os hacéis miembro de las tropas del Snyder Cut? ¿Por qué no os hacéis miembro de las tropas del Snyder Cut? Muchas gracias por el apoyo, gracias por suscribirte. ¿Os acordáis hace años Que le dedicamos un vídeo A este y a unos cuantos Que era una vergüenza Que un político Apoyase el acoso En Twitter Pues míralo A ver que los políticos pueden tener gustos Lo que pasa que este tipo Metía caña Y defendía Y porque era parte de Los locos del Snyder Khan Así que yo no sé Si Jace Gump no sabe Quién es él O sea su pasado Snyderita ¿Vale? ¿O qué? A ver cuando hablo de Snyderita habló de La gente pues un poquito Acosadora Ya me entendéis ¿Vale? No al fan de Snyder sino A los que iban Acosando con Snyder Khan A todo aquel que dijera Otra cosa O a actores Directivos de Warner Etcétera Gente de Disney ¿Os acordáis? Pues este era uno De ellos Así que no sé si es que Jace Gump No sabe quién es O Jace Gump se la suda a todo Que yo creo que va a ser que se la suda a todo Yo creo que se la suda a todo Pero bueno Vamos a ver Como Se relaciona Supongo que este Cuando Pero es que ese no es el punto Cuando Jace Gump Presente Lo que va a presentar Que no tiene nada que ver Con la visión de Zack Snyder Porque no lo tiene nada que ver Por razones más que obvias El tweet que le va a dedicar Este tío No lo sé No sé Ya lo estaré moviendo mañana ¿Vale? Ya lo estaré moviendo mañana A ver qué pasa